Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Maika Espada y estamos en los rituales de Maika En este vídeo os voy a explicar tres clases de rituales que van a servir para lo mismo Son muy fáciles, pero porque sean fáciles no quiere decir que dejen de ser efectivos El primero se llama el ritual del congelador Ante todo, explicaros para qué sirven estos rituales Pues estos rituales son para la gente que ya no se quiere, no hay nada entre ellos Llevan ya un tiempo pues que no tienen sentimientos, los sentimientos se acaban en una relación Y por parte de alguno de los dos pues no lo entienden o no quieren entenderlo Entonces pues recurren a la violencia física y psíquica y esto no lo podemos permitir Y aparte pues si tenemos niños, pues los niños también lo viven, entonces pues es algo triste Entonces estos rituales son para que esa persona que nos molesta Nosotros ya igual tenemos los papeles de la separación en marcha Lo que pasa que pues tardan, porque estas cosas tardan Y tenemos a esa persona ahí conviviendo con nosotros y no se marcha Entonces pues esto va a ser una ayuda para agilizar con estos rituales Yo quiero a ver si podéis, si necesitéis hacerlo Pues si se puede agilizar para que esa persona piense, se le meta en la cabeza Que se tiene que ir o que tiene que dejar de molestar a su pareja, a la que ha sido su pareja Y le puede hacer la convivencia o marcharse ya de una vez Y no molestar, pues mejor que mejor Siempre cuando amamos estas cosas, concentraros Y visualizar a la persona como se va Y nunca desearle mal, ¿vale? Porque el mal se rebotaría y volvería hacia nosotros Entonces de ningún ritual deseéis mal a nadie Al contrario El primero, como os he dicho, se llama el ritual del congelador Y vamos a necesitar un papel en blanco, como siempre os digo Un lápiz con el que vamos a poner el nombre de la persona que queremos que nos deje en paz Y un tarro con agua En el papel escribiríamos el nombre de la persona Fulanito de tal Ya sabéis que yo nunca pongo nombre ni apellidos de nadie Pondríamos el nombre de él o de ella Lo doblaríamos en cuatro trozos Uno Dos Tres Y cuatro Lo meteríamos en el tarro de cristal Lo ponemos así por la mitad con agua Meteríamos el papel en cuatro trozos dentro Lo taparíamos Y esto directamente lo meteríamos en el congelador Por eso se llama el ritual del congelador Lo tendríamos tres días en el congelador Y al tercer día Lo sacaríamos Lo meteríamos en una bolsa de plástico Nos iríamos a un contenedor lejos de nuestra casa Lo echaríamos ahí y nos olvidaríamos Ese sería uno Ahora vamos con el siguiente Este se llama el ritual de la expulsión Vamos a necesitar Un trozo Como antes De papel así Igual que el de antes Blanco El lápiz El lápiz Y pondríamos lo mismo El nombre de esa persona En este caso Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a romper En muchos trozos Pequeñitos Lo más pequeño posible que podamos Lo rompemos Cuando lo tengamos roto Lo vamos a tirar al suelo Yo en este caso No lo voy a tirar al suelo Porque es para explicaroslo Y si viviéramos en una planta baja Pues entonces nos vendría de lujo Porque lo barreríamos Y lo tiraríamos hacia la calle Porque esto tiene que volarse Por eso se llama el ritual de la expulsión Porque va a volar Es como si tiras a alguien de casa Y vuela Se va Algunas malas Que no vivamos en una planta baja Y vivamos en un quinto piso O en donde sea Pues lo que vamos a hacer Es Barrerlo Meterlo en el Recogedor Y nos podemos subir a la terraza Si tenemos terraza Lo podemos Dejar En el balcón Y si no tenemos el balcón En el bollete de la ventana Entonces Esperaremos A que el aire Se lo lleve Lo huele Que se huele todo Entonces Por eso se llama de la expulsión Porque Al volar Al que Al aire Hacer que huele esto Hacemos que esa persona Se vaya Queremos que se vaya Y así Es otra manera De expulsar A Asus ha dicho Es muy fácil Todo es intentarlo Yo os digo Que lo intentéis Por lo menos Porque no perdéis nada Intentándolo Y si que funciona Y el tercero Que os voy a explicar En este vídeo Porque ya os explicaré más Necesitaríamos Una foto nuestra Si a la que Están Pues Maltratando Psicológicamente O físicamente Es a nosotros mismos A nosotros O Yo en este caso He cogido una foto mía Porque como ya Trabajé con una anterior Pues Ya me conocéis Entonces pues Voy a trabajar Con mi foto Si tuviéramos Hijos A los que también Le afecta Porque también Le afecta La relación Por lo que estamos pasando Pues También Si tenemos alguna foto Con ellos Pues Os pondríamos Podríamos esa foto Y si está Nuestra pareja Pues La recortaríamos Si No tenemos ninguna Que no esté él O ella Yo es que Estoy diciendo él Pero también Puede ser ella Vale Entonces pues ya La pondríamos En nuestra parte De la mesita de noche Encima Necesitaríamos sal Me da igual Que sea fina o gorda En este caso La tengo aquí Gorda Pues Pues vamos a trabajar Con esta Haríamos un círculo A la foto Con sal La rotaríamos De un círculo Pensando en que Este círculo De sal Nos va a proteger Contra esta persona Que no queremos Haber nada Ya de ella Y bueno Que nos va No Nos va a molestar Este ritual Se llama ritual Se llama ritual De la sal Y este ritual Dura Siete días Vale Entonces cada día Que pase Vamos a Vamos a hacer Que el círculo Se llene más de sal Por ejemplo El segundo día Pues añadiríamos más sal Porque la sal Es protectora Al tercer día Añadiríamos más sal Y así Sucesivamente Hasta el séptimo día Al séptimo día Lo que haríamos Sería Coger nuestra foto O la que hayamos puesto Y guardarla En un cajón De nuestra mesita O donde nosotros Creamos que va a estar a salvo O llevarla en el monedero Con nosotros Y la sal Lo que haríamos Sería recogerla Y tirarla Por el cuarto de baño Se haremos de la cadena Y fuera Entonces estos Estos rituales Son muy fáciles Veis que no hemos gastado nada Realmente no nos hemos gastado Son súper fáciles Pero a la vez Os digo que Sí que funcionan Si lo necesitáis hacer Hacerlo Por favor Y ya me contáis Cómo os ha ido Está claro que Bueno Cada Cada caso Es un mundo Y cada casa también Pero también Tenéis que tener paciencia ¿Vale? Entonces pues nada Deciros que Si lo necesitáis Que lo hagáis Me comentáis Y si tenéis algún problema Pues no dudéis En Ponérmelo Escribírmelo Decírmelo Yo Os intentaré ayudar Espero que os haya gustado Este vídeo Deciros que Por favor Que Os suscribáis Que es gratis No necesitáis Nada Simplemente Darle a Suscribirse Y Deditos arriba Gracias Y bueno Hasta el próximo tutorial Sed felices Chao No necesitáis No necesitáis